Música Hay un bicho enamorado de mí, hay un bicho enamorado de mí Siempre me sigue y me saca de sí, siempre me sigue y me saca de sí Me pongo bicho y me salgo a buscar, a mi novia en lo oscuro besar Sale una mosca mucho a molestar, sale una mosca mucho a molestar Hinchemos que enamorada de mí, hinchemos que enamorada de mí Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Música Mi ruca aguitada por ese infeliz, se pare mi oreja y esta es mi nariz Le doy un manoteo y no me deje en paz, dame nuestra cita que quiero amacizar Mi chapa se enoja y me manda a volar, mi chapa se enoja y me manda a volar Hinchemos que enamorada de mí, hinchemos que enamorada de mí Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Yo soy otro, me desesperas ya Ya lo hice todo y hasta me bañé, revisé mis votos por si cacapicé Michones nuevos también estrené, con unos matamoscas y ni la asusté Todo fue en vano, ella nunca se fue Todo fue en vano, ella nunca se fue Hinchemos que enamorada de mí, hinchemos que enamorada de mí Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Espera, cano ¡Gracias!